La calle espera, todo está en filumbre, pero la calle está llena. La madrugada está esperando, la madrugada está esperando como la calle larga y vieja, y todo está en filumbre, pero la calle está llena. Salen los nazarenos, salen los nazarenos con el arma de elegante terciotero y la blancura del barrio en sus capas. La calle rompe el aplauso y después en silencio se calla. Calle tirada, todo está en filumbre, pero la calle está llena. El llamado habla en plata a los nervios contenidos, esos nervios que laten en el corazón de su camiseta blanca. ¡Al cielo, Triana! El Cristo se levanta. La primera levanta como los hombres cabales me han presentado tus carcas, y es una guerra de amor en tu peso contra mi gana. ¡Ole! Ojalá que mañana, cuando te miro a los ojos la claridad de Triana, pueda decirte roto y tranquilo que me estoy querido, pero lleno de esperanza. La calle que impaciente sigue a la espera, busca su sombra, tras los ciales de pata. Andando lentamente, el misterio imponente que tus ángeles guarda ya está en el dintés de la puerta. Y el romano no se agacha, siempre señalando el camino en que se doblen sus plumas blancas. La calle espera, y la calle se ilumina, y se iluminan los ojos de la gente. La gente que llena la calle y que impaciente sigue a la espera, y la calle explota, explota en plenitud de Triana, y hasta mi Cristo caía en mitad de la calle larga. La calle está entregada, y desde el barcón de mi fe la saeta que nunca te voy a cantar. En tu cara está la sobeada. ¡Qué pena verte caído y no poderte levantar! Por más que lo querido, ¡Elicio!